7 reptiles hermosos que querrás tener en casa Conoce hoy en top 10 mejores 7 reptiles hermosos que querrás tener en casa El número 1 te encantará Cuando se piensa en reptiles, inmediatamente viene a la cabeza animales de aspecto poco agradable Que se arrastran por el suelo y que pueden llegar a ser muy peligrosos Porque después de todo, estas han sido parte de las pesadillas de muchas personas Pero existen algunos que son tan adorables que provoca tenerlos de mascota Número 7 Cocodrilo arbóreo Este es en realidad un animal muy exótico de reducidas dimensiones Que puede llegar a alcanzar los 25 centímetros de largo Proviene exclusivamente de la zona que une a México con Guatemala Y necesita un permiso especial para ser exportado Acción que se recomienda hacer de la mano de un criador profesional Ya que es más fácil cuidar un animal nacido en cautiverio Este no es el más sociable De hecho, suele evitar el contacto con humanos y otras especies de animales Por lo que pueden ser un poco difíciles de criar Su alimento consiste en insectos de diversos tamaños Número 6 Lagarto de lengua azul Proveniente de Australia Es un animal muy curioso que puede llegar a ser una muy buena mascota Su principal característica es el color de su lengua La cual es azul grisácea Y le proporciona su nombre característico Su aspecto es en realidad común Ya que es de color marrón Amarillo Y no es muy vistoso Algo que se debe saber de este pequeño animal Es que no es tan pequeño Ya que puede medir hasta 45 centímetros Lo que puede llegar a asustar a una gran cantidad de personas Pero estos no son en lo absoluto agresivos De hecho, se sabe que cuando se encuentran en cautiverio Disfrutan de la compañía humana Tanto así que les gusta recibir caricias y atenciones de parte de sus dueños Y en algunos casos por visitantes Su cuidado es sencillo Necesitan un hábitat arenoso Con algunas plantas resistentes Una pequeña fuente de agua Lugar de refugio como un tronco pequeño para que sirva de cueva Así como alimento El cual es fácil de encontrar Ya que consume cualquier tipo de insectos y frutas Así que se puede tener una interesante mascota Completamente vegetariana Número 5 Serpiente de maizal Quizás tener una serpiente como mascota sea algo impensable Para muchas personas La serpiente de maizal es muy popular en muchos países del mundo Esta es completamente inofensiva al ser humano Ya que carece por completo de veneno Es originaria de los Estados Unidos Y se ha exportado a todo el mundo como animal de compañía Cabe destacar que su alimentación puede ser más complicada que la de un lagarto O de una tortuga Ya que como pequeños roedores Los cuales deben estar tibios para que puedan ser percibidos por sus sensores de temperatura En otras palabras Se compran frescos o se calientan en el microondas Su longevidad es en realidad increíble Ya que estando en cautiverio y siendo bien atendidas Pueden alcanzar los 20 años de vida Midiendo entre los 60 centímetros y 1,80 metros de longitud Convirtiendo su tamaño en una especie de lotería Por lo que se pudiese terminar con una serpiente inofensiva y de gran tamaño Que asustaría a cualquier persona Sus colores son muy brillantes y llamativos Haciendo la favorita de muchos Por su naturaleza completamente dócil Está recomendada como la mejor serpiente para primerizos en el cuidado de reptiles No se encuentra en peligro de extinción Y puede ser adquirida fácilmente como mascota en gran parte del mundo Número 4 Tortugas geogelón Si bien es cierto que no son rápidas en absoluto Y que incluso muchas personas pueden encontrarlas repulsivas Las tortugas suelen ser excelentes mascotas Ya que son muy fáciles de cuidar Y no necesitan una gran cantidad de atenciones Además, esta especie en particular cuenta con un hermoso diseño en su caparazón Las geogelón son las únicas tortugas Que poseen un diseño completamente geométrico en sus espaldas Por lo que son en realidad muy llamativas Además, estas pueden ser muy longevas Pero no llegan a alcanzar gran tamaño o peso Haciéndolas perfectas para tenerlas cerca durante mucho tiempo Otra ventaja es la comida Ya que comen casi de todo Sin embargo, prefieren frutas tropicales Ya que estas se encuentran en ambientes cálidos Si bien no son animales acuáticos Deben tener una fuente de agua Que les permita darse un baño cuando les provoque Sobre todo para escapar del calor Si se les tiene en un ambiente caluroso Algo que muchas personas no conocen sobre las tortugas Es que son en realidad inteligentes Ya que estas pueden ser entrenadas Para responder cuando se les llama por su nombre Resultando fascinante para muchas personas Observar Como una tortuga actúa como un perro Al responder a su nombre Y dejarse acariciar por su dueño Estamos muy cerca de conocer Quien ocupa el puesto número 1 Pero antes de continuar Quisiera que me dejaras en los comentarios El emoji de un reptil Así sabré que te está gustando nuestro contenido Y podrás ser saludado en el próximo video ¡Continuemos! Número 3 Lagarto gigante de Madagascar Con un nombre verdaderamente imponente Este puede llegar a asustar A quienes no han visto uno personalmente Ya que estos en realidad Están muy lejos de ser gigantes De hecho solo cuentan con un máximo De 30 centímetros de longitud Por lo que existen iguanas Más grandes que ellos Lo que en realidad sorprende De este animal Son sus colores vivos y brillantes Ya que en su mayoría Están cubiertos por escamas Color verde manzana Adornado o con pequeños puntos rojos Que recorren la mayoría de su cuerpo En estado salvaje Son altamente territoriales Pero en cautiverio Pueden llegar a ser extremadamente dóciles Una de las ventajas De estos pequeños amigos Es que comen cualquier clase de insectos Por lo que encontrar comida Para ellos en realidad No es ningún problema En cuanto a la socialización Con otros animales Esta no es recomendada Ya que pueden responder agresivamente Ante otros animales Por lo que es bueno Mantenerlos aislados En sus terrarios Otro de sus atributos Es su rapidez La cual puede ser abrumadora Cuando están en busca de alimento O van a atacar A algún animal Que ellos perciban Como un peligro potencial Cuando estos no están haciendo Esas dos actividades Son en realidad lentos Y se mueven con una gran paciencia Número 2 Gecko leopardo Quizás este sea uno de los reptiles Más populares del mundo Gracias a las diferentes fotografías Existentes de ejemplares De dicha especie Donde aparecen ofreciéndole sonrisas A la cámara Con una gran expresión De felicidad en sus rostros Estos no representan peligro alguno Para el ser humano Y pueden ser criados En cautiverio sin problemas Proveniente de Asia Tiene patas especializadas Que le permiten escalar Por superficies tan lisas Como el cristal Por lo que es común Encontrarlo trepándose A cualquier lugar Si se le deja en libertad Dentro de una casa Un aspecto curioso De estos animales Es la capacidad De limpiar sus ojos Con sus lenguas Las cuales son De un color rojo Incandescente Su nombre se basa En sus escamas Gracias a la combinación De amarillo brillante Con puntos negros Que se asemejan A la combinación Desplegada Por los grandes gatos Este puede ser considerado Como el primer lagarto Domesticado Ya que su facilidad De cuidado Y para reproducirse En cautiverio Asegura que su descendencia No necesitará Ver la naturaleza Número 1 Gecko De hermosos colores Rostro amigable Y muy sociable No sorprende Que sea la mascota Empleada Por una de las compañías Más grandes De los Estados Unidos La cual lleva El mismo nombre Del animal Cuenta con un perfecto Despliegue De color verde Brillante En su parte superior Mientras que por debajo Es de un amarillo intenso Por lo que se le apoda Como el lagarto de oro Proveniente de Madagascar Puede llegar a medir 22 centímetros Como máximo Y al igual que El lagarto gigante De Madagascar Posee ciertas manchas De color rojo oscuro Las cuales hacen contraste Con el resto de su cuerpo Su cuidado Es en realidad sencillo Ya que Necesitan un hábitat pequeño Que se asemeje Al bosque Del cual es originario Hasta aquí nuestro top ¿Qué te ha parecido? Déjanos saber tu opinión En los comentarios Antes de ir Te recuerda Regalarme un me gusta Suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita De notificaciones Para que estés al tanto De nuestro contenido Aquí en Top 10 mejores Hasta la próxima